Bueno, es el 50 aniversario de la carrera, cada año la hacen diferente la baja 1000, puede ser loop race o de punto a punto, este año por ser el 50 aniversario decidieron hacer una baja muy parecida a hace 50 años, con los lugares icónicos, hay más de 400 inscritos, es una carrera muy complicada, muy técnica, ya que no es nada fácil andar de noche, va a empezar de noche, se va a hacer de día y se va a volver a hacer de noche cuando llegue la paz. Our next rider up, 160X rider record, Santiago Creel, your overall unofficial winners in the limited pro motor division, all the lines right here.